Y hola que tal amigos de TikTok y de YouTube, hoy tenemos un nuevo evento por parte de Genshin Impact en el cual tú vas a poder estar recolectando lo que son nuevas recompensas de protogemas, este evento se llama aventuras entre hojas y ese estará disponible del 17 de agosto hasta el 23, así que apúrale, apúrale y entrale al link que voy a estar te dejando en la descripción y en los comentarios para que tú puedas Jugar este nuevo evento y conseguir protogemas totalmente gratis para los reruns que vienen y para las nuevas o los nuevos personajes que vienen de Sumeru que es Tignari o Tignari, no sé cómo se pronuncia la verdad y Zongli y ahorita está confirmado que viene Fischl también, viene Fischl en el banner, viene Diona y Kolei para los que quieran tener también algún personaje dentro de 4 estrellas si no logran conseguir a Tignari Bueno, el evento se llama aventuras entre hojas, este es una historia de Lisa, me estaba saliendo por ahí una historia de Lisa en la biblioteca de Lisa, perdón Y tienes que ir haciendo como un rompecabezas, como pueden verificar por acá, dice arrastra el fragmento para colocarlo, vamos a arrastrarlo aquí, dice haz clic en el fragmento para colocarlo, para girarlo, no, haz clic en el fragmento colocado para girarlo 90 grados en sentido al horario Bueno, aquí hay una aventura para que la explores, esta es tu ubicación, dice actuar en el fragmento inicial te dará indicaciones de cómo colocarlos, este no se podrá mover o girar, cambia el modo de exploración y desbloquea las aventuras Oh, ok, modo de exploración, perfecto, bueno, oh, te mueves con las teclas Bueno, oh, que bonito está, está bonito el minijuego, eh Está bien como que un RPG, la verdad está muy bonito Está súper excelente Vamos a caminar por acá, uy, aquí hay, ¿se pueden agarrar? No Uy, ahí hay un gilichuls Un gilichul Bueno, interactuar Oh, me da carne Me da carne, ok, qué bonito está el gilichuls Hola, hola, yo yo mozimita Ojalá que no esté invocando demonios con eso, porque saben ni qué dirán Recordando palabras de encargo diario e intercambio poético Oh, sí, de la chiquita esta Bueno, es la primera vez que me topo con un gilichuls que me saluda primero La próxima vez tengo que traer a ella, ella musk Será una buena oportunidad para practicar gilichurlio Gilichurlio Bueno, le damos ahí, dice, registros de aventura Un gilichul simpático trata de compartir con nosotros un trozo de carne extraña Es hora de practicar el gilichurlio Aceptado Eh, ya Bueno, dice, por cada 50 puntos de vitalidad que alcances podrás obtener un fragmento Bueno, dónde están las recompensas Vamos a ver acá, registro de aventuras Uy, aquí hay un cofre Como pueden verificar por acá Y me acaba de dar 10 protogemas y 10.000 monedas de mora Ojito Está súper excelente, creo que aquí ya me van a aparecer en el correo en el juego Correcto, ya están por acá Las 10 protogemas y los 10.000 cositos de mora Bueno, este... ¿Qué más sale por acá? Vamos a ver Aquí le puedes cambiar la música Si compartes puedes conseguir mora Vamos a compartir Vamos a darle a compartir O creo que solo si le das copiar también te cuenta Sin que tú lo compartas en alguna red social Le das aquí en compartir Y ya solo selecciona la red social que tú quieres O solo le das aquí en la imagen para poder conseguir el premio Compartido Perfecto, me dieron como 10.000 de mora Y acá sale... Por cada 50 puntos de vitalidad que alcances Podrás obtener un fragmento Vamos a darle acá Y estos fragmentos Y agarramos Ya tenemos 40 Completa 12 encargos Felicidades si obtuviste un fragmento de aventuras Vamos a probarlo Y tienes que hacer Completa 12 encargos de cada día Completa 40 puntos de resina Perdón, consume 40 puntos de resina original cada día Visita en Twitter oficial De Genshin Impact Pues visitémoslo para que me dé vitalidad Ya solo lo cierras Y ya te aparece la cosita por acá Que ya lo hiciste Tengo 80 puntos de vitalidad Completando estos creo que desbloqueas otro fragmento Y vamos a darle por acá Vamos a ver aquí en explorar Y ya nos sale el otro fragmento Lo arrastras Ah, es aquí Perfecto, me salen dos aventuras Me sale... ¡Ey! Creo que la canturríe Bueno, vamos a ver Aquí, aquí, aquí Ahí está Bueno, le vamos a explorar Y ya te vienes por acá Vamos a ver ¿Qué es lo que encontré por ahí? Es aquí arriba Ah, es un dodoco Es un dodoco Y hay peces en el lago también Una bomba saltarina Menos mal que no ha explotado Ah, esa es de... 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 De Kikin ¿De Kikin? ¿Cómo es que se llama? ¿De Kli? ¿Será que siempre hay una bomba saltarina Donde quiera que haya peces Nadando en Monster? Listo Ya está ahí el registro Y... Ya, ahora Por acá me salió otra cosita Uh, aquí hay Estos Slimes a Nemo Vamos a ver Interactuar también Está muy bonito este minijuego La verdad Está súper excelente Porque estos Slimes a Nemo No dejan de dar vueltas En el mismo lugar Porque este es su hogar Y está rodeado De su familia Aunque seres libres Como el viento También son capaces De sentir apego Ah, está muy bonito Bueno, ahora vamos acá Al área de regalos Y ya podemos desbloquear Este también Veinte protogemas Y ocho minerales Ya vieron Y ahorita este próximo Creo que lo vas haciendo Con el otro Con el otro cosito Con otra imagen Que tú descargues Como les estaba diciendo Este evento Está muy bonito La verdad Este minijuego Está excelente Le voy a estar dejando En los comentarios El link Para que ustedes Lo puedan jugar Recuerden dejar su like Suscribirse Si son nuevos Por acá Me despido de ustedes Cuídense mucho Hasta la próxima Bye 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 bye